Oremos, Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo, Señor, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer, hermanos, enseguida la entronización de la Santa Biblia. Vamos a voltear nuestros ojos hacia el pasillo donde va a pasar la Santa Biblia, a la que veneramos y honramos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Iseo, discípulo y sesor de Elías, se distingue por los numerosos episodios milagrosos de su misterio profético. Hoy leeremos un episodio que es un anticipo del Evangelio, la multiplicación de los panes. Primera lectura Comerán y todavía sobrará Lectura del Segundo Libro de Reyes En aquellos días llegó de Baxal, Saliza, un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo. Como primicias, veinte panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado, Dáselos a la gente para que coman. Pero él respondió, ¿Cómo voy a repartir estos panes entre cien hombres? El Iseo insistió, Dáselos a la gente para que coman, Porque esto dice el Señor, Comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, Todos comieron y todavía sobró. ¿Cómo había dicho el Señor? Palabra de Dios. Amamos Señor. Con el Salmo 144, Damos gracias a Dios por todos los favores con los que nos sacia. Nos unimos al samista cantando. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alabe, Señor, Que te alabe, Señor, todas tus obras, Y que todos tus fieles te bendigan, Que proclamen la gloria de tu reino, Y den a conocer tus maravillas. Que te alabe, Señor, 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 Sus ojos vuelven todos, Y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, Tus manos generosas, Y cuantos vienen, Quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, Y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. La segunda lectura es una llamada a vivir de verdad como cristianos, Para responder a la gracia que hemos recibido. Escuchemos. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, Los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento Que han recibido, Sean simple, humildes y amables, Sean compresivos, Sobórtense mutuamente con el amor, Esfuércense con el mantenerse unidos en el Espíritu, Con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, Como también una sola, Es la esperanza del llamamiento de ustedes, Han recibido un solo Señor, Una sola fe y un solo bautismo, Un solo Dios y un solo Padre de todos, Que reina sobre todos, Actúan a través de todos y viven en todos. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. San Juan nos relata hoy la milagrosa multiplicación de los panes Como introducción al sermón de Jesús acerca del pan de la vida. Pongámonos de pie y entonemos junto el canto de aclamación. San Juan nos relata hoy la milagrosa multiplicación de los panes Busca primero el reino de Dios, Y su justicia divina, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Pongámonos de pie y entonemos junto el pan de la vida. Enseñores, Enseñores, En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea O lago de Tiberiales Lo seguía mucha gente Porque habían visto las señales milagrosas que hacía Curando a los enfermos Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos Estaba cerca de la Pascua festividad de los judíos Viendo Jesús que mucha gente lo seguía Le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba Pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió Díganle a la gente que se siente En aquel lugar había mucha hierba Todos pues se sentaron allí también Y tan solo los hombres Eran unos cinco mil Enseguida tomó Jesús los panes Y después de dar gracias a Dios Se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron Después que todos se saciaron Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos Sobrantes para que no se desperdicien Lo recogieron y con los pedazos que sobraron De los cinco panes llenaron doce canastos Entonces la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho Decía Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo Pero Jesús sabiendo que iban a llamárselo para proclamarlo rey Se retiró de nuevo a la montaña Él solo Palabra de Buenas tardes hermanos Les invito a meditar un momentito El mensaje de este domingo Bienvenidos a esta santa misa de las siete de la tarde Es una misa hermosa la de esta hora también La estamos celebrando cuando ya Va concluyendo la semana Estamos a unas horas ya de terminar esta semana Con ya El domingo Hace muy bien hermanos en venir Yo tengo aquí dos misas Una es a las doce del día Hay mucha gente que le gusta venir a esa hora Y también Ha ido creciendo la presencia de ustedes en esta misa de las siete Que también tiene hermanos un detalle muy bonito Es para agradecer a Dios Por el fin de la del día del domingo Y también que termina la semana Mañana lunes va a iniciar una nueva semana Y que hermoso es estar terminando la semana de la mano de Dios Aprestandonos para iniciar una nueva semana de trabajo De actividades Cada quien en su lugar Ya sea en el campo En la En el comercio En la fábrica En la familia Donde ustedes trabajen Hermanos Esta santa misa bendice su trabajo de esta semana Y de aquí salimos hoy Con esa certeza De que nuestro Padre bueno Nos va acompañando Y que nos ayudará en la semana Para que salga bien todo Y que Del trabajo Que llegando del trabajo Pues también llegue el pan A la mesa de la familia Hermanos Pues el mensaje de hoy Es un mensaje Hermoso Que nos da el Señor Esta Esta parte del Evangelio Tal vez la hemos escuchado muchas veces Es el milagro De la multiplicación De los panes Y de los pescados Que realiza Jesús Hoy podemos ver hermanos A Jesús Sumamente humano Jesús no crea Que era una persona fría En sus sentimientos No Jesús era una persona Muy humana Demasiado sensible Ante Ante La situación difícil De los demás Él no podía ser indiferente Viendo el sufrimiento De la gente Él no podía quedarse Con los brazos cruzados Y hoy vemos hermanos Este detalle hermoso De humano Que Jesús Ve a aquella multitud Que lo seguía Que lo buscaba Dice que eran Cinco mil hombres Sin contar A los niños Y a las mujeres Lo cual quiere decir Que era Muchísima gente La que andaba con Él Y Él se dio cuenta De que había algo En aquella multitud Era una multitud Con hambre De comida Material Una multitud Que Que tenía hambre Y que necesitaba comer Y Jesús Se Aún en los casos Así Materiales Se preocupa Él dice Esta gente No ha comido Y les dice A sus apóstoles Denles ustedes De comer Y Jesús Realiza Aquel milagro Portentoso De la multiplicación De aquellos Cinco panes Y aquellos Dos pescados Que llevaba Aquel muchacho Y se realiza El milagro Hermanos Se realiza El milagro De De Para dar De comer A toda aquella gente Hasta sobró Dice La santa biblia Que se recogieron Doce canastos Y ya Después de que Se sació Toda la La gente Hermanos Fíjense Que este Milagro Que realiza Jesús Trae muchas Enseñanzas Para nosotros Una Primera Enseñanza Fuerte Es que Ese día Jesús Nos enseñó A compartir Fíjense Esta palabra Bonita Que nos da La biblia Jesús Nos enseñó A compartir Cuando repartió Aquella comida Aquella multitud Aquellas personas Comenzaron A aprender A compartir Unos con otros Comenzaron A preocuparse Unos con otros Porque hasta Ese momento Eran personas Que iban Solamente Por intereses Personales A buscar A Jesús A partir De allí Aprendieron A preocuparse Por el hermano A compartir Con el Ese día También Se convivió El Señor Nos enseña Convivir La palabra Convivir Significa Compartir La vida Con el hermano Ese día Hermanos Se aprendió A convivir Por medio De este milagro Y ¿A qué nos llevó Todo esto? Pues nos llevó A la fraternidad A la fraternidad Eh Nos llevó A sentirnos Hermanos Dice la iglesia Dice la santa biblia Eh A partir de allí Comenzó a nacer Esa palabra La palabra Hermano Es así Se decían Desde luego Los que Esa palabra Hermano Que se utilizaba Entonces Hasta entonces Con aquellas personas Que eran parientes De sangre Pero aquí Jesús Nos hace entender Que tenemos Otro parentesco Más grande Es el parentesco Espiritual Y que por ser Seguidores De él Nosotros somos Hermanos Jesús Jesús dice en la biblia Ustedes son hermanos Es decir Están a un mismo nivel Son iguales En dignidad Dice el señor Entonces ese día Hermanos También brotó La fraternidad Brotó la fraternidad En toda aquella gente Y se nos quedaron Estas enseñanzas Para Para siempre Hermanos En la vida Por eso es que hoy Es un día Para que nosotros Pensemos Como estamos viviendo Estas enseñanzas De De Jesús En la familia En la comunidad En el lugar De trabajo Eh Que tanto estamos Aprendiendo A compartir A compartir Con los demás Lo que tenemos Comenzando Por la propia familia Fíjense Que dice el señor Que Y Y el papa Francisco Lo secunda Diciendo que Si hubiera justicia Si hubiera equidad No habría pobreza En el mundo Si se aprendiera A compartir No habría No habría Pobreza En las familias Y Y entonces Todos Tendríamos Lo suficiente Para vivir Eh Allá se alusió Por ejemplo Al país De Etiopía Que Padece Un hambre Un hambre Una miseria Terrible En alimentos En agua En agua Países Como Haití Que están En la miseria Total Cuando hay Países Sumamente Ricos Eh En donde Se encerraron En sí mismos Y se olvidaron De De los De los De los que No tienen Y en la familia Hermanos Muchas veces También Sucede eso Puede suceder eso Que lleguemos Al egoísmo Y que Esta enseñanza Que nos da Jesús No la pongamos En práctica Y que Nada más Veamos Por nosotros Mismos Me estaba Platicando Una Una señora En días pasados Que su hija Terminó Hace dos años Su carrera Estudió Esas carreras Modernas De ahora De sistemas Computacionales Y Dice que Agarró Esta hija Un buen trabajo Que le tocó La suerte De agarrar Un buen trabajo En una empresa Le pagan bien Pero La señora Hermanos La señora Triste Me dijo Que han pasado Dos años Y que su hija Todavía No les comparte Un poquito Del sueldo Que Que tiene Después De que De que Pues Les sostuvieron Todos sus estudios Y eso Y eso Esta muchacha Los mejores Celulares Los mejores Vestidos Los mejores Zapatos Los mejores Cosméticos Me dice la señora Y les platico Esto hermanos Porque Viene el caso Si el señor Hoy nos habla De De aprender A compartir Cuando no se hace Se comete Un pecado Muy grave Porque no se Comparte Porque no No nos Hacemos Solidarios Con Con la persona O con las personas Y pensamos Nada más En nosotros Mismos Y ese A los ojos De Dios Es un pecado De condenación Es un pecado Egoísta Que No tiene Cabida En la iglesia Y que hoy Al multiplicar Jesús Los panes Nos enseña Que cuando se Comparte Nadie puede Pasar necesidad Nadie puede Pasar necesidad Tengo el otro Caso opuesto Es una familia Que gana El sueldo mínimo El El Esposo Hermanos El sueldo mínimo Que posila Por ahí Entre los Cien O ciento Cincuenta Pesos No se Pero anda Por ahí Y que Hermanos Estaba yo Visitando Esa familia Hermosa Le llegué A la hora De la comida Y Y vi como Estaban comiendo Comida sencilla Frijolitos Nopalitos Salsa Tortillitas Pero esa familia Estaba feliz Y Y me Decía el señor Dice Esto poquito Que gano Padre Me alcanza Para que podamos Comer Aunque sea Algo sencillo Pero nos Alcanza Para que todos Nos llevemos Un bocadito A la boca Ahí está Otro extremo Hermanos De estas cosas Que yo les platico Y que suceden En la vida Tanto en el sentido Negativo Como en el sentido Positivo Es un buen día Para que nosotros Un poquito Pensemos Que tanto Compartimos Por ejemplo El sueldo Que ganamos Sea mucho Sea poco Sea mediano Que tanto Se comparte En la familia Que tanto Nos hacemos Solidarios Para que no Falte el pan Que se le dé A la señora El gasto Suficiente Para que tenga Su despensita Surtida Para sus necesidades O que tanto A lo mejor Se va a gastar Ese dinero A la cantina O en otras cosas Que Que matan Otras cosas Que hacen Tanto daño A la A la familia Como que hoy Es un buen día Para Pensar Que tanto Hemos asimilado Esa enseñanza De Jesús Tan hermosa Tan grande Como el de Saber compartir Comenzando Por la propia Familia Y después Siguiendo Si te queda Un poquito O sea A lo mejor Con el vecino Que está enfermo O con el vecino Que está desempleado Pero comenzando Por la propia Familia Que tanto Se comparte Porque esta es La gran enseñanza Que Jesús Hoy nos da El compartir Las cosas Y también El ir Compartiendo La vida La vida En la familia Que tanto Lo hacemos Hermanos Es Fíjense Que se dice Que si Que si la Multiplicación De los panes Es un milagro Que realizó Jesús Ese día El milagro Más grande Todavía es Que enseñó Aquella gente A compartir Y que se quedó Esa enseñanza Para siempre En la iglesia Y que se nos Estará recordando Continuamente Que tanto Estamos asimilando Esto nosotros Que tanto Somos sensibles A las necesidades De las personas Que están cerca De nosotros Que tanto Somos sensibles Que tanto Somos solidarios Que tanto Tenemos la capacidad De quitarnos La chamarra Para dársela A la persona Que no tiene O quitarnos La camisa Como dice San Juan Bautista En su mensaje También que nos da En otro lugar De la Biblia Y que Esta enseñanza Hoy nos la llevemos Que hoy nos la llevemos A casita Hermanos Y que La Eucaristía Esta Eucaristía Que celebramos A las siete De la noche Que hermanos Es Pues ya ese día Ese día Jesús Estaba ya Hablando De la Eucaristía Cuando dice Que oró Al Padre Cuando pidió Al Padre Que se multiplicara Aquel alimento La Eucaristía Es también El sacramento Que nos sensibiliza El sacramento Que nos hace Sentirnos Sensibles A las necesidades A no ser Indiferentes A la persona Que sufre A la persona Que está agobiada Por alguna Preocupación Hoy que nos llevemos Esta enseñanza Hermanos Ustedes y yo Que nos la llevemos Y ojalá Que en el transcurso De la semana La vayamos Como meditando La vayamos Este Reflexionando Y que esto Nos vaya llevando A ser como Jesús Más humanos Más sensibles Ante los demás Pónganse de pie Por favor Vamos ahora A hacer las Peticiones Al Señor Más sensibles Más sensibles Más sensibles Más sensibles